Vamos, tranquila Vamos, hey ¿Vos qué marca? Ya la vi Vamos, China, participe Ya la vio, ya la vio, tranquila Bien, vamos, ¿y ustedes, rápido? Yo no veo cuando estaba Yo no veo cuando estaba Vamos, regreses Buscalo, Fer, juguete Tranquila, vamos, hey Hey, no dejemos que salga mucho ahorita No, se mete, se mete Es que, Fer, son piques Dos veces De arriba Rápido, hey, háblele Háblele ¿Está? ¿Ahora? Una, se le una, hey Tranquila, demarca, sí, háblele Abrete, abrite Regrese Bien, métase, métase Váyase, váyase Vamos, vamos Tranquila Ya ve que quiere marido Vamos, China Vamos Vamos, vamos Vamos, háblele Vamos, hay que buscar Hay que buscarlo Vamos, chulil, chulil Chulili, chulil Abrete, demárquense Chinita, abrite Vaya, Fer, vaya Profe, cambio China, venga Vamos 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 Arriba va con la Fer Vamos Vamos Váyanse Pagresiva Vamos Estoy a Zully Rápido China 5 Zully Zully Uyala Suya, tranquila Desmárquense Vamos Fer Con más inteligencia Balón Está bien Vamos Regrese rápido Llega el Zully Vamos Vuelta Vamos Que no pegue La salida La salida Vamos 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 Rápido Rápido ¿Qué onda, Mojarra? ¿Marcador o qué? 2 a 0 2 a 0 ¿Qué onda, Mojarra? Vamos de primera Rápido Solo de poner el pie fuerte Tranquilo, desmárquense Vamos, vamos ¡Vamos, Mojarra! ¡Suli! 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 ¡Vamos, Suli! ¡Tanquila, Suli! Háblele, háblele Váyase, váyase Con más inteligencia Seguiría puesto enfrente Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase 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 ¡Lo mismo! ¡Vamos! ¡Háblense! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Búscalo! ¡Ya lo vio! ¡Y por qué no la pinta! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Ábrese, ábrese, ábrese! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Métase, métase, Fer! ¡Métase! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una va! ¡Una! ¡Una va! ¡Una va! ¡Ven a la pinta! ¡Ven a la pinta! ¡Bien! ¡Balón! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, Fer! ¡Tantilo! ¡Vamos! ¡Atraba, Fer! ¡Viste, ve! ¡Es lo que te digo, Fer! ¡Tenés que ser agresiva! ¡Vale! ¡Métese! ¡Buena! ¡Y agresivita! ¡Vamos, eh! ¡Rápido! ¡Avance! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Rápido, eh! ¡Vale! ¡Buena, eh! ¡Ya! así vamos 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 bien quedate yo que subí con la erica y ella que quede en medio no subí erica con la yuca vamos profe vámonos están perdiendo ahí ayúdenme tan chillón iba ganando vamos vamos rápido 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 vale porfa ayúdame vale vale ay gracias tranquila tuya tuya vale búscala 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 vamos búscala búscala vamos ¡vamos cien! ¡vamos cien! ¡vamos cien! ¡Vamos! ¡Metese! ¡Rápido, eh! ¡Rápido, creer! ¡Vamos, mami! ¡Regresar, regresar! ¿De dónde? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tienes cierto! Tranquilo, eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!